Acaba de terminar la reunión de Luis Caputo y el presidente del Banco Central, Santiago Bausilli, con los banqueros, banqueros a los cuales están tratando de convencer de que está todo bajo control en materia cambiaria y que los anuncios del viernes van a fortalecer al peso. No es lo que está pasando en este momento con el peso. Arrancó subiendo el dólar en todas sus versiones, en las paralelas financieras, el blue, el oficial y todos sus derivados. Pero Caputo, el viernes, en esa conferencia de prensa que dio ya cerrados los mercados al caer el sol, dijo lo siguiente. Estamos en un programa en el que estamos en déficit cero y emisión cero. ¿Qué implica este tema de que sea emisión cero de vuelta para la gente? Implica menor problema cambiario, ¿sí? Al estar fija la cantidad de pesos, disminuye enormemente la volatilidad cambiaria. Porque, digamos, al estar fija la cantidad de pesos, en la medida que ingresan dólares a la economía, cada vez esa relación se hace mucho más estable. Caputo dice que esta es la fase 2 del Plan Millet y que la fase 1 fue el déficit cero, o sea, recortar las jubilaciones, los fondos para las provincias, recortar casi a cero la obra pública, al punto de que está habiendo este invierno problemas con camiones que quedan varados, gente que no puede transitar caminos porque no está vialidad nacional, porque no tiene las obras, porque no tiene los fondos, porque no tiene la gente. Está haciéndose también una ola de despidos que en un ratito vamos a abordar, pero que también tiene que ver con ese superávit fiscal. Ahora, dice Caputo, el superávit fiscal fue lo que caracterizó la fase 1, ahora la fase 2 va a ser esto, emisión cero. ¿Cuándo se anunció emisión cero? Bueno, cuando justamente a Caputo lo acababan de eyectar del Banco Central, el 26 de septiembre de 2018. No hace tanto tiempo, hace seis años nada más. Y después de que Caputo fracasa, de que el dólar se le va de 20 a 40, lo echan, asume Guido Sandleris en su lugar, y desde Washington, Nicolás Duhovne, junto con Cristín Lagarde, anuncia lo siguiente. La Argentina realmente hoy necesita un cambio de régimen en lo monetario para volver a generar una baja en las expectativas de inflación. Eso va a ser anunciado dentro de pocos minutos en Buenos Aires por las autoridades del Banco Central. Pero quiero sí contarle a la gente que el Banco Central va a adoptar una regla muy, muy clara, muy fácil de seguir en términos de cómo se van a mover los agregados monetarios durante los próximos meses. Eso es lo que realmente va a enclarar al peso. Era lo que vendían, que la emisión cero junto con el déficit cero iban a anclar al peso. Bueno, en ese momento, como les decía, el dólar se acababa de ir de 20 a 40 y un año después, en medio de un tembladeral, el gobierno de Mauricio Macri termina entregando el poder con el dólar mucho más caro que en ese momento. El dólar, cuando entrega Macri, valía ya 60 pesos y la inflación, que era del 39% cuando se da el discurso de recién que escuchaste de Dujovne, salta al 53%. ¿Qué decía en ese momento el presidente del Banco Central, el que acaba de asumir, Guido Sandleris? Esto, escuchá. Tomaremos las medidas necesarias para que la base monetaria crezca 0% en términos nominales de acá a junio del año que viene. La mejora de las cuentas fiscales ha permitido que el Ministerio de Hacienda y el Banco Central hayan, en conjunto, tomado el compromiso de que ya no habrá financiamiento monetario al Tesoro. Es como una obsesión que tiene la ortodoxia, que tienen los economistas monetaristas, neoliberales, neoclásicos, llámenlo como quieran, que una y otra vez creen que van a estabilizar con esta herramienta la economía. Y lo que genera el problema de la inflación en Argentina y lo que genera ahora toda la incertidumbre que está haciendo agrandarse la brecha entre el oficial y el paralelo, no es la emisión de pesos, no es el déficit fiscal, es la falta de dólares. Claro, la emisión de pesos y el déficit fiscal se combinan con la falta de dólares en determinados momentos para generar un síntoma mucho más grave, mucho más potente en la inflación. Ahora, la raíz del problema es que lo que dice haber acumulado de reservas Milley durante la primera mitad del año, es mentira, porque lo que hizo fue no pagar las importaciones. Recién ahora que empezó a pagar las importaciones en el mes de junio que acaba de terminar, dejó de acumular reservas. Y si no le hubiera salvado la vida el comunismo chino renovándole el vencimiento que había la semana pasada, se las habría visto, la verdad, en serio, en figuritas para no devaluar grosso ahora el tipo de cambio oficial. Bueno, lo concreto es que esa escasez de dólares no se resuelve en el corto plazo sin un ingreso genuino de divisas. ¿Cómo podría generarse un ingreso genuino? Bueno, que la economía argentina de repente se hiciera más competitiva, exportara más, que nuestro trabajo se hiciera más atractivo para el resto del mundo. Eso es algo que no ocurre rápido, no ocurre de la noche a la mañana. Entonces, la gran discusión es si levantar el cepo o no. Y ahí lo que anunció Caputo el viernes fue que no lo levanta. Hay una discusión muy interesante, encarnizada dentro del oficialismo, donde algunos economistas dicen hay que levantar el cepo, hay que habilitar la compra libre de dólares. Y es lo que dirían estos dos economistas que acabás de escuchar también, tanto Sandleris como Dujovne, si les preguntaran y les preguntaran y les preguntaran, esto que está haciendo Milley, dicen esos ortodoxos, es hacer trampa, porque implica mantener el dólar clavado con cepo en un contexto en el cual no van a entrar, dicen ellos, dólares masivamente. ¿Por qué? Bueno, porque el que viene se lo cambian a 9.60 o 9.20, depende de si le reconocen el dólar contado con liqui en parte o no, y después cuando se lo quiere comprar para salir tiene que pagar 1.400. Bueno, la pregunta es, Milley, ¿querría levantar el cepo? Obvio que lo querría levantar. ¿Querría que se vendan ilimitadamente dólares? Obvio que querría que se vendan ilimitadamente dólares. El problema es que no lo hace porque sabe que sin dólares se la pone, como se la pusieron antes el propio Caputo, después Dujovne, y después los demás referentes del equipo económico de Macri en aquel momento. ¿A qué apuesta? Bueno, apuesta a que le den un nuevo crédito del Fondo Monetario. Pero eso también es cortoplacista porque lo que va a generar es un flujo mayor de divisas el año que viene y el otro en sentido contrario. Va a haber que garpar y tampoco vamos a tener todavía los dólares. Claro, los dólares van a aparecer en la medida en que maduren, por ejemplo, las inversiones petroleras o en gas o en minería. ¿Qué dice el gobierno? Ahora están más cerca porque se aprobó el RIGI, se aprobó el régimen que incentiva y les da a esas empresas que hagan esas inversiones condiciones especialmente favorables. Bueno, los empresarios con los que yo hablo dicen que el RIGI no alcanza, que hay que levantar el cepo. Y ahí es donde empieza el perro a morderse la cola. Van a levantar el cepo cuando lleguen los dólares, pero los dólares no llegan si no levantan el cepo. Y mientras tanto, la recesión se hace cada vez más grave porque con cepo mantienen una regla cambiaria que el Fondo Monetario dice va a hacer cada vez más grave la recesión. Y ahí empieza a hacer agua la fase 1, la fase 2 y también la fase 3. Porque eso que dice Caputo que va a hacer, levantar las restricciones cuando estén dadas las circunstancias, cuando le preguntan y le repreguntan, le termina respondiendo que no sabe cuándo va a ser. Lo dice Boussilly, el presidente del Banco Central, al final. Y esto muestra hasta qué punto no tenía plan Milley cuando asumió. Porque a los banqueros hace un rato les habló de que el peso va a seguir existiendo. Caputo, ¿eh? Les dijo, no solo va a seguir existiendo sino que va a ser una moneda fuerte. Pero a la vez, ayer Milley en la entrevista que da a la noche en TN vuelve a insistir con que vamos hacia la competencia de monedas y en el fondo hacia la dolarización. Bueno, son caminos alternativos, caminos que chocan uno con el otro, caminos que hasta ahora pudo confundir medio en la maraña de la confusión general, pero que va a tener que ir aclarando porque con el correr del tiempo la gente va a ir perdiendo la paciencia. El efecto de la recesión se hace sentir ya en el empleo de manera muy, muy notoria. Y los sueldos que quedaron atrasados respecto de los precios hacen que mucha gente no pueda comprar nada. Bueno, esa situación que tiene que cambiar para que el humor social se mantenga, para que el apoyo se mantenga, es lo que está tratando de resolver en este momento el equipo económico. Lo que pasa es que no se pone de acuerdo. Pasaron cosas con Alejandro Bercovich en Radio con Voz.